Sabes, sentado todo sigue igual Los días contados nada cambiarán Sabes que si das marcha atrás No te volves a impulsar Más fácil es actuar sin razonar Frenar y no empujar Sabes, la vida no se lleva así no más Lo que perdés siempre valoras Y crees, el mundo no va a cambiar Que es en vano dar por dar Más fácil es actuar sin razonar Frenar y no rodar Va a cambiar Cuando la tormenta pase Todo va a cambiar Va a cambiar Cuando la tormenta pase Todo va a cambiar Sabes, si todo puede ser peor Quizás no estemos tan mal No pensás, estén locos a arriesgar Para fracasos ya no hay lugar Más fácil es actuar sin razonar Más fácil es actuar sin razonar Cuando la tormenta pase, todo va a cambiar Y todo va a cambiar Todo va a cambiar Todo va a cambiar Tratando de entender lo que hago acá ¿Y cuál es mi papel en este ruido? Me aferro de la música y respiro Cuando siento su calma una vez más Muy lejos de saber si ando en lo cierto O pierdo la razón como es normal Me quemo de pensar en este invierno Que aprieta pero no, no va a chicar Calma, pido por favor Paremos aunque sea un poquito, ¿por qué no? Se puede remendar el cielo con la fe Colgado en un martel de tela que encontré Y no es capricho, no señor La música se lleva adentro como un sol Y alumbra cada pensamiento de querer Ser libre para despertar Pensando dónde iremos a parar Siguiendo esta rutina demencial Tratando de apagar las turbulencias De vivir a toda prisa Sin dejarnos la camisa Con la sonrisa postiza De tener que aparentar Casado de callarme lo que pienso Por no incumplir la lógica moral De respetar los diez mil mandamientos Que pide esta exigente sociedad Calma, pido por favor Paremos aunque sea un poquito, ¿por qué no? Se puede remendar el cielo con la fe Colgado en un martel de tela que encontré Y no es capricho, no señor La música se lleva adentro como un sol Y alumbra cada pensamiento de querer Ser libre para despertar Que semana, que macana Ya mañana, ya mañana, madrugar Ya mañana, madrugar Ya mañana, madrugar Que delirio, yo te pido No me alcanza con soñar La vida encuentra como cuando y donde Salvar un corazón que no se esconde y tiene fe Que semana, que macana Me arraso en la mañana y desayuno el día Corriendo por mil cosas que no son ni mías Yo no sé Que delirio, yo te pido Y aunque no tengo todo lo que quiero darte Convido mi alegría y te regalo el arte de vivir Que semana, que macana Ya mañana, madrugar De la mañana, de la mañana Va recordándose otra vez, persiguiendo su niñez Añorando las hazañas que marcaron su existir El color de alguna flor, las caídas y el dolor Aquel llanto enardecido por esa desilusión Caminando se encontró en un viaje hacia el ayer Explicándose las cosas que allí no supo entender Y al momento de partir a ese viaje que eligió Para recorrer la vida, para ser, para sentir Hoy se comprende, no se arrepiente Solo quiere lo que siente y su camino habrá de hacer Caminará con la noche a sus espaldas Recorrerá los senderos de su hacer Dejará el viento, despegará sus alas Y saldrá cada mañana el sol a soñar Caminando se encontró en un viaje hacia el ayer Explicándose las cosas que allí no supo entender Y al momento de partir a ese viaje que eligió Para recorrer la vida, para ser, para sentir Hoy se comprende, no se arrepiente Solo quiere lo que siente y su camino habrá de hacer Caminará con la noche a sus espaldas Recorrerá los senderos de su hacer Recorrerá los senderos de su hacer Recorrerá los senderos de su hacer Dejará el viento, despegará sus alas Y saldrá cada mañana el sol a soñar Caminará con la noche a sus espaldas Recorrerá los senderos de su hacer Dejará el viento, despegará sus alas Y saldrá cada mañana el sol a soñar